Bueno, como queráis, buenos días, una vez más a todos y a todas, una oportunidad más para poner de manifiesto la falta de diligencia y de cuidado del equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento sobre algunas de las cosas que son de todos. Y en este caso, como una imagen vale más que mil palabras y para que nadie nos desmienta lo que decimos, una vez más ponemos imágenes de lo que queremos denunciar. Esto que ven ustedes está en una parcela que hay en las hervencias, que no tiene ninguna valla ni está protegida. Como ven ustedes, es un contenedor en muy mal estado y por dentro está así. Esto es dentro de la misma parcela elementos tirados. Este bidón que ven ustedes aquí está lleno de una sustancia que parece como si fuera gasoil o alguna cosa así. Cristales tirados. Más escombros, televisores, rotos, y aquí esto que ven ustedes ya no está tirado. Estas son losas de las que hay por nuestra ciudad que se supone que están ahí guardadas para volverlas a utilizar. Insisto en la palabra guardada entre comillas. Ahí las tienen ustedes. Cuando nosotros hemos preguntado por losas y por restos que se han quitado de algunas de las obras de nuestra ciudad, nos han dicho que estaban en el almacén custodiadas. Ese es el almacén donde se custodian. Adoquines, como ven ustedes. Tuberías, también tiradas en mitad de la parcela. Esas piezas grandes de piedra que tienen además un valor importante. Estas que incluso están golpeadas y rotas, les faltan trozos porque se han golpeado. Y ahí tienen ustedes muebles y gomas, ruedas, que además pueden producir, además de algún incendio, un gran efecto de contaminación. Y esa es la nave que hay en mitad de la parcela. Con un tejado duralita que también contamina y que además, si se desmonta, tiene que ir a un sitio especial para su reciclado, tirado hacia abajo, completamente caído. Ahí lo tienen ustedes. Más gomas, más restos duralita. Un almacén bien ordenado. Un almacén que, bueno, puede ocurrir que entre alguien y que además, además, haya una desgracia personal. Ahí tienen ustedes, más adoquines. En la anterior había al fondo y allí también se ve alguno de los contenedores de vidrio o de papel que se han desechado. Bañeras, muebles de todo tipo. Ahí continúa el remolque. Parece un remolque, un contenedor de camión en el estado que está y ahí hay escombro, maderas viejas, más adoquines. Esa es la entrada. Bueno, pues con todas estas imágenes lo que veníamos a decirles, lo que queremos decirles es que este es el cuidado que hace nuestro ayuntamiento de sus propiedades, porque esa parcela es una parcela municipal. Está abierta, no tiene ninguna valla, con lo cual cualquier ciudadano puede entrar. Podemos entender incluso que haya entrado gente, como no pone allí que sea de nadie, y se haya llevado alguno de los adoquines, alguna de las piedras o alguna de las cosas que están allí guardadas. Se supone, insisto otra vez, en guardadas, entre comillas, y que son propiedad de todos los ciudadanos de esta ciudad. Hay una falta de higiene importante. Hay un peligro de contaminación. Hay un peligro de la vida personal por el estado de la nave que han visto ustedes. Hay una falta de custodia. No entendemos para qué el equipo de gobierno tiene un concejal expresamente dedicado a las obras y a los servicios a la ciudad y no tiene ninguna previsión de cuidado de esos elementos que hay ahí. Esa es la responsabilidad del equipo de gobierno, pero la responsabilidad del Grupo Municipal de Izquierda Unida es denunciar la falta de diligencia, la falta de cuidado y la falta de importancia de la seguridad de las personas que hace el equipo de gobierno y, en particular, el concejal de obras en este caso. Queda bien plasmado en todas las imágenes que han visto y esperamos, una vez más, que no se escuden en no sé qué falta de responsabilidad de los ciudadanos, porque si el Ayuntamiento no cuida de lo suyo, no se le puede exigir a los abulenses que lo hagan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!